Alerta a meteorológicos por vientos intensos para el área centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Se prevén vientos del sector este en la región hasta al menos el día jueves 23, con intensidades entre los 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas, que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora, informó Ana Laura Santos del Servicio Meteorológico Nacional.